buenos días como está como amanecieron espero que muy bien el día de hoy que se esté pasando muy bonito este bonito día comienzo de semana por aquí andamos en casita como siempre es por la mañana todavía todavía no es mediodía todavía son buenos días este yo ahorita por aquí ando lista yo voy a levantarte un poquito más tempranito me bañé me hice mi chonguito por aquí para andar aquí recogiendo una casa porque quiero hacer limpieza un poquito de limpieza un poquito de limpiar el piso lavar trastes porque tengo mi recogedor me quiero barrer quiero comer el comer un poquito al revés qué más quiero hacer por aquí quiero este el sol está bien bonito allá enfrente está bien bonito la claridad y acabo de almorzar ya provechito para todos los que ya almorzaron por la mañana este no sé bien rico es un huevito revueltos un panecito por ahí tostadito un cafecito y listo bueno pues ahora sí vamos a limpiar voy a estar limpiando un poquito el piso porque como saben después de fin de semana se necesita una limpiada y voy a utilizar este trapeado y rapidito vamos a limpiar también les cuento que no he podido este decorar mi sala ya tengo cositas que he estado comprando para decorar mi sala como ahí en ese rincón tengo un cuadro que quiero poner ahí mismo y cortinas por eso la miran aquí muy triste verdad no sé si se dan cuenta pero mi sala está un poquito triste vacía pero muy pronto la vamos a decorar pero como les digo no he tenido tiempo he estado media ocupadía por ahí de que no una cosa a otra por ahí pero pues sí en ellas andamos chicas señoritas ya limpiaron ustedes bueno no sé qué ustedes miren este videíto verdad pero pues si bien vamos a seguir limpiando por aquí por aquí ando moviendo un poquito el comedor también para limpiar el piso de allí pues de ahí abajo verdad donde no puedo limpiar como aquí en esta parte pues aquí seguimos con la limpiadera buenos días despertó la bella durmiente qué haces dormiste mucho no y todavía quiere dormir más como ándale a limpiar coger ayudar a mamá limpiar todo ahora sí hemos terminado de hacer limpieza de piso de comedor y también de sala como pueden ver todo limpiecito sólo voy a poner los cojines lo voy a poner allí y listo pero miren qué bonito está el piso brilla creo miren aquí tengo el tapete que puse a lavar ya con el solazo ya se secó así que vamos a ponerlo allá en la casa ya a ver cómo quedó la entrada en la entrada de la puerta asoleándose por aquí bueno ahora sí puedo hablar porque allá afuera se oía mucha música y entonces esté aquí en este corredor que ya pone el tapete bueno lo voy a poner a ver cómo se ve le digo les digo que lo puse a lavar estuvo dos días secándose con el calor que hace este que quedó muy bien y además quedó bien limpiecito y pues aquí lo vamos a poner en este corredor ahora vamos a comenzar con la limpieza de cocina porque les muestro cómo está miren no siempre está limpiecita siempre siempre la vida real cocinamos siempre siempre la vida real cocinamos mis hijos cocinan por la noche por la tarde aquí está todo estos trastes la mitad están limpios estos están sucios todo esto es sucio limpiar organizará por aquí todo pero esta es la vida real de una ama de casa así que pues vámonos rapidito a limpiar lavar trastes ordenar todo y aquí no pasó nada nada está y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a regar esta plantita porque también le hace falta su agüita, como saben siempre está muy caluroso, entonces una poquita de agua por aquí, nuestras plantitas y listo, refrescante. ¡Gracias! Bueno, ya después de trapear como siempre, siempre vengo y tiro por aquí el agua, el agua sucia, ya una costumbre, siempre, siempre hago eso, aparte de que se limpia y se refresca también por ahí el frente, el frente de la casa. ¡Gracias! 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 Y por aquí tenemos frijoles de la olla, ahí están los frijolitos de la olla ya, bien recociditos ya, ya les puse también la sal, entonces por aquí andamos cocinando ahorita aquí afuera, por ahí se oye mucho ruido porque los vecinos andan por acá en las, en los, ¿cómo se llama?, en los jardines de su casa por acá atrás. Así que por ahí van a oír mucho ruido por ahí, que andan muy contentos los vecinos, mientras que yo estoy aquí cocinando, delicioso, cocinando bien rico. Por aquí tengo ya los nopales ya cociditos también y jitomate y jalapeño que no puede faltar, ¿verdad?, hay un ajito también por ahí para que suelte todo ese saborcito a la mexicana. Y jitomate. Vamos a poner acá el tomate. Que rico olio ya. Rico, rico. Le puse un, una pizquita de orégano también, para que huela, huela rico. Veas, para que ya se cocine un poquito, jitomate. Ay, 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 que esta jalapeña sí, me olio, me olio bien bravo. Gracias. 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 Bueno, pues nosotros nos quedamos por aquí a comer Provechito para todos Y nos estamos viendo hasta el siguiente Videito